Semana de la Cultura y de muestra de talleres, de los tantos talleres que tiene el Colegio Santa Eufrasia y que se ha transformado ya en un clásico y en un gran evento en donde toda la ciudad disfruta de la muestra de todo lo que pueden hacer los chicos del secundario, del primario y también los del nivel inicial. Ayer fue la apertura, pero continúa toda la semana. Bienvenido Miguel Romano, que es el profe de teatro. Buenos días, gracias por la invitación. Y a todos los chicos, acá están, van a figurar los nombres porque no me acuerdo el nombre de todos. Vamos de nuevo, Santi. Sí, soy Santiago Soaini, Milagros Fuentes, Estefania Martínez y Ignacio Cuenca. Muy bien, bienvenidos. Bueno, qué movida, qué movida. ¿Ustedes son conscientes de la movida que se arma con el Semanar? Creo que no, porque si estuviéramos conscientes no sé si la haríamos. Bueno, mirá, todos tienen el proyecto. Sí, porque son tantas las actividades que es imposible acordarse. Anoche fue la inauguración con muchísimo público en el colegio, en la calle, donde hubo intervenciones, tanto con lo que es la batucada, más algunas intervenciones de los chicos. Y adentro del colegio, donde también hubo batucada, muestra de los trabajos que realizan los chicos de quinto año, sobre todo, que son con la profe Cecilia, donde esos productos están también a la venta, que ellos están trabajando. ¿Pueden explicarles ustedes también de qué se trata el proyecto? Claro, con la materia nos enseñan un poco de marketing, imagen, venta de productos, y en base a eso es libre la elección y vendemos lo que cada uno quiere y va a estar toda la semana esa feria, exposición, pueden ir, entrada libre, gratuita y pueden comprar. ¿A qué hora arrancás siempre? Porque ayer fuimos a la tardecita y se queda uno hasta la noche, pero ¿a qué hora abre las puertas el cole para el Semanarte? Hoy a las 7, porque el nivel primario también participa de su muestra estática, pero si no, a las 8 ya pueden ingresar hasta que termine. Hasta que termine. Le contamos a la gente que nunca fue un Semanarte, que puede ingresar al colegio, que de por sí es una maravilla ese establecimiento, con toda la historia que encierra adentro, pero como una cuestión de edilicia, es algo realmente a explorar, te vas a perder si es la primera vez que fuiste, pero disfrutar también de la feria de artesanía, vas a poder comer unos sándwiches de jamón crudo riquísimo. Sí, yo comí uno anoche y doy fe de que son riquísimos. Música en vivo y los talleres, y acá te pregunto a vos, que sos el profe, Miguel, que favorecen esto de que los chicos se expresen, porque no es común que las instituciones generen un espacio para que los chicos muestren lo que hacen adentro de la institución. No, o sea, que traspase los muros del colegio, no. Inclusive lo que los chicos llegan a hacer durante el año, porque a veces uno se pone a pensar y a decir, bueno, porque Santi y ellos no solamente hacen esto de mostrar artesanía, sino que hacen música, hacen batucadas, hacen teatro, hacen todo lo que es la muestra de educación física, son todas prácticas circenses. O sea, es impresionante, es como una cuestión mágica que yo siempre dije. O sea, y están en todos, pobres chicos, en estos días, o sea, uno los estruja así, de esa manera, de una manera. Y bueno, y ahí están presentes, o sea, ensayamos a tal hora, ahí están ensayando, después se van a avanzar a otra cosa, después de ahí pasan otra cosa, se pasan todo el día en el colegio. Hasta cortos cinematográficos, veíamos, que van a estar expuestos. Anoche se expusieron algunos y durante toda la semana van a mostrar, porque lo hacen también ustedes a eso. Sí, claro. ¿En qué materia, por ejemplo? Justamente esta noche va a haber Imagia, que se llama La Materia. Vamos a exponer dibujos, hechos video, que hicimos en base a fotogramas. Sí. Y los vamos a exponer toda la noche, todos los alumnos de Quinto hicimos eso, así que... Con la materia de producción, las artes visuales. Claro. Las aulas están intervenidas, están decoradas, hay exposición fotográfica y de todo lo que hacen. Pero cuéntenme ustedes, ¿cómo es transitar por el Santa Eufrasia? A ver, ¿qué sienten ustedes? ¿Años cuántos? ¿Quinto, me dijiste vos, Santi? ¿Todos son de quinto? Todos son de quinto, sí. Es que todos, creo que todos vamos desde los cuatro o cinco años al colegio y llega un punto en el que vos estás ahí por placer, porque te encanta pasar el día ahí, porque sí, capaz llegás re cansado a tu casa a la noche, llegás con mil cosas para hacer, con mil cosas para que te transborda todo demás en esta época. Pero yo creo que el colegio genera eso, que te da placer hacerlo, como que es muy satisfactorio y, bueno, no sé, a mí me encanta. A ver, Ignacio, que no habló mucho. Y para mí el colegio es como mi segunda casa, yo podría pasar todo el día ahí y no me cansaría, porque realmente es muy mágico estar ahí. Por la gente que conocí, él es uno de mis mejores amigos ahora y lo conocí gracias al Verse Cuerpo y a todo lo que genera el colegio. ¿El Verse Cuerpo qué es para la gente que está escuchando la nota por primera vez? El Verse Cuerpo es la presentación de educación física que mostramos en el Viejo Mercado el viernes, sábado y domingo de esta semana y sale 200 pesos la entrada, la pueden comprar en el colegio y les aconsejo que vayan porque es mágico. Ustedes no van a ver o no van a, me parece, formar parte del traslado al nuevo edificio. ¿Qué piensan de la mudanza al nuevo edificio? ¿Y cómo va a ser ese manarte a partir de la mudanza? ¿Cómo va a ser todo a partir de eso? ¿Se va a transformar o la esencia va a ser siempre la misma? Desde que somos chiquitos venimos viendo cómo luchamos todos, los profes, los alumnos, las familias para que se construya el nuevo colegio. Así que estamos contentos por eso, de que por fin se nos pueda dar de ir al nuevo colegio e intentaremos ponerle las mismas ondas, las mismas ganas y que el santo tiene esa magia que a donde vayamos va a llegar. Bueno, y profe, son un montón los profes que trabajan en el Semanarte, nosotros estamos contando de, mirá, más o menos las actividades para hoy las tienen detalladas, más o menos. Sí, hoy hay una muestra también estática en el primario, comienza ahí, ahí está el programa, después continúa en el secundario, también hay feria, la misma feria que ellos mencionaron, las artes plásticas, sonido, percusión, hay audiovisuales y magia, que son los cortos animados, hay batucada, hay una muestra de la revolución de la mujer desde el 45 hasta la actualidad, que son las muestras estáticas en el aula, el santa rock, música en vivo y bueno, y lógicamente con el cierre de la batucada. Mañana, miércoles y jueves son las muestras de teatro, que son creaciones de los chicos, son sobre las ideas de ellos, se hacen las puestas en escena. ¿Eso arranca dentro del patio del cole o afuera? No, se hace en el patio este año, es la primera vez que vamos a probar a hacerlo en el patio, porque por ahí nos queda chica la sala, la salita de teatro y se arma mucho lío con los padres, por ahí que no pueden entrar o se queda sin entrar, entonces vamos a probar en el patio, vamos a ver cómo nos va. ¿Y qué temáticas le eligieron para armar su vida? Muy variada, muy variada, desde, qué sé yo, hay obras dramáticas como Patriarcado, como Trata de Personas, sí, ¿querés decir? Comedia. Comedia. Sí, les gusta, a ellos les gusta mucho el humor, o sea, transmitir eso, o sea, que la gente la pase bien, se divierta un poco, y bueno, hay muchas obras que tienen eso, humor absurdo, por ejemplo, también, hemos trabajado el absoluto. La obra comienza, para el que dice, bueno, yo voy un ratito a ver la muestra, la muestra estática, la feria con los productos, pero ¿a qué hora empieza la muestra de los paseres de teatro? Las obras de teatro a las 20.30 están anunciadas, sí, que siempre se demora un poquito, porque vamos a esperar, sobre todo que abres afuera, que oscurezca para darle el clima, digamos, con las luces. Con las luces. Pero mientras tanto, pueden recorrer toda la muestra que está en el colegio, tanto primario y secundario, así que... ¿Y siempre termina la batucada? ¿Siempre termina tocando? No, es hoy, es ayer y hoy, con la batucada, ¿no? Eran estos dos días. Y seguramente el cierre, algo, ¿por qué es tan característica esa batucada? ¿Alguno está en la batucada de los que están acá? No, es sexto y cuarto. Ah, sexto. Claro, el año que viene vuelven ellos, ellos estuvieron el año pasado y vuelven ahora el sexto. Bueno, una experiencia maravillosa el Santa, ¿no? Sí, sí. Me gustó eso que dijiste, ya es una elección. Claro, porque ustedes ya hoy pueden elegir y decir, no, no me va esta onda, me puedo cambiar de cole. Pero la expresión que se genera para poder mostrar todo lo que hacen y trabajan durante el año es como muy bueno. Es un trabajo con todos los profes, música, ¿qué más? Música, audiovisuales, educación física, teatro, fotografía, hay una muestra fotográfica muy linda. Bueno, todas las artes plásticas, las muestras estáticas, están muy lindas. Vos ves todo el patio así, que anoche tuve la oportunidad de hablar con varios padres. También hablábamos sobre la magia, precisamente, que tiene ese espacio. Porque el nuevo, bueno, ya se encargaron los chicos de intervenirlo y darle toda la magia que tiene esto. Pero este colegio, esos patios, esa góndola que hay ahí en el medio, en uno de los patios, ellos abajo con las artesanías, eso crea una magia espectacular, indudablemente. Y uno ve todo eso y dice, oh, bueno. Se emociona. ¿Hace cuánto viste a vos en el Santa como docente? Y yo hace 13. 13 años. En el Santa hace 13. Sí, estoy desde la primera promoción. Claro, desde siempre. Así que has visto todo el crecimiento. Todo el crecimiento, exactamente. Y la potencia que se genera con el Semanarte en sí, digo, ¿no? Con todo. Con todo. O sea, cómo se genera. Sí, sí, sí. Todo eso, o sea, comienza unas semanas antes y ya estamos diciendo, bueno, comenzó el Semanarte, dijimos, porque ya empieza uno a sentir la autocada, otros que andan en un monociclo, otros que están en el coso, me voy a ensalar esto, me voy a pintar esto, tengo que terminar de editar, tengo que, bueno. Y uno tiene que ser, cuando se entiende con todo eso, porque lógicamente, pobres, están en todos los chicos. Se prioriza eso más que la currícula técnica tradicional. No, y aparte, los que, los profes de las materias troncales ya lo saben, entonces ya ellos adelantan siempre, ya que para que en noviembre queden más o menos libres los chicos, porque saben que ya están evocados de esto y no pueden hacer otra cosa. Bueno, felicitaciones para ustedes, para todos los que están trabajando desde hace tanto tiempo, a los profes, es muy lindo lo que se pudo ver en la apertura, en el primer día, no se pierdan, tienen toda la semana para disfrutar de esta exposición de talleres de Santa Eufrasia. Y una cosa, no, y el 2 es el cierre en el anfiteatro municipal con todos los niveles. ¿En el anfiteatro? Porque ahí hay murga, hay música en vivo. ¿En el del parque? Del parque Sarmiento. En el parque Sarmiento. Exacto. Bueno, imperdible. Gracias, chicos. Gracias. Y a seguir ensayando, me imagino que siguen ensayando. Sí, sí, sí. Se van a ensayar ahora. Vienen a ensayar teatro, ahora se van a ensayar el verse. El verse. Bueno, un trabajo hermoso el que hacen los chicos. Bueno, un trabajo hermoso el que hacen los chicos.